Es fácil caer por ti Sin miedo a querer Así las cosas que ves En mí, tu beso en mi piel Yo te sigo a donde vas Cali o Nueva York Cuatro vuelos y otro más Somos tú y yo Y si tengo que esperar Una vida o dos Yo te espero eso y más Para verte otra vez Tú mi piel, mi hoja de té Tú mi noche y mi amanecer Solo para verte otra vez Verte otra vez Oh, qué fácil estar Aquí, dejarme llevar Por ti, las cosas que veo yo en ti Azúcar y más Yo te sigo a donde vas Cali o Nueva York Cuatro vuelos y otro más Somos tú y yo Y si tengo que esperar Una vida o dos Yo te espero eso y más Para verte otra vez Tú, mi miel, mi hoja de té Tú, mi noche y mi amanecer Solo para verte otra vez Verte otra vez Para verte otra vez Tú, mi miel, mi hoja de té Tú, mi noche y mi amanecer Solo para verte otra vez Fuerte otra vez Tú, mi amor de ti Tú, mi amor de ti Tú, mi amor de ti Gracias por ver el video.